Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo en un intento... ¿Cómo están, estimados amigos de YouTube? Ya estamos hoy a 24 de diciembre y se viene Navidad. Bueno, estimados amigos, hoy día como regalo de Navidad les voy a dejar el análisis de este video porque mientras ustedes lo están viendo, y aprovecho de hacer un saludo, por todos ustedes en este hermoso día, yo estoy disfrutando junto a mi familia en el sur, en la casa de mi hermana, en el campo, estimados amigos. Así que voy a dejar subido este video para que ustedes lo puedan disfrutar en familia, si pueden también con sus hijos, toda la familia para que vean este video analizando. La canción Santa Claus llegó a la ciudad de Luis Miguel, estimados amigos, esta no es la versión en vivo, es la versión grabada, pero hoy día vamos a ir analizando parte por parte de qué es lo que él hace. Recuerden que yo debo ir parando el video, por si acaso, sobre todo estos videos que son de las marcas de los sellos, en este caso Warner, que cuando detectan, me echan para abajo el video. Bueno, vamos entonces, estimados amigos, a analizar qué es lo que hace en este canto. Luis Miguel cantando esta música, perdón, tipo Broadway. Bueno, él comienza cantando, sabes, sabes mi amor, pórtate bien, canta primero plano, después con vibrato, y después voy a ir nombrando otras cosas más. No debes llorar, no sabes por qué. Y vuelvo a repetir lo mismo, no debes llorar plano, no sabes por qué. Eso es voz entera cantando meso forte, tranquilo. Santa Claus llegó a la ciudad, Santa Claus llegó a la, Santa Claus, eso es voz con aire, Santa Claus llegó entero, y después luego canta con voz de cabeza, a la ciudad, a la, afínate así. Bueno, y hay algo muy importante aquí, observen, en esta parte, miren. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, this is the drum. Él está percuteando mucho la voz, entonces eso es lo que le da el sabor. Yo he escuchado cantantes cantando con Big Bang, orquesta, en todos los idiomas, y para mí, que llevo un montón de años cantando, Luis Miguel es difícil de superar en este estilo, muy difícil, porque, aparte de ser muy afinado, de tener la onda, de tener el swing, tiene el power, super power, donde debe ir el power, que ya me lo vamos a ver ya. Llegó a la ciudad, llegó a la, ye, ye, Santa Claus, llegó a la ciudad, mucho doble vibrato, que le da el sabor. Y vuelve a repetir la misma receta. El todo lo apunta, percutiendo muy bien plano. El todo lo apunta, el todo lo ve. Con vibrato después. Te sigue los pasos, estés donde estés. Su voz es un hi-hat, es un drum, es un tom. Te sigue los pasos, te sí, te sí, te sí, te sí, te sí, te sí. Te sigue los pasos, estés donde estés. Porque distinto es decir, te sigue los pasos, estés donde estés. No eres ninguna, ningún instrumento en el canto. Tú debes ser todos los instrumentos. Entonces, en este caso, debes percutir mucho. Te sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus, para darle el sabor. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. Llegó a la ciudad, a la ciudad. Con harto aire abajo, impostando perfecto. Aquí viene lo bueno, miren. Te observa cuando duermes. Te observa cuando duermes. Esa frase es muy elaborada. Muy elaborada. Eso no es llegar y decir, te observa cuando duermes. Al parecer es eso, pero vamos a sacar el rollo de esto, miren. Para que ustedes comprendan por qué suena con tanto swing, con tanto sabor, y con tanta perfección, las canciones de Luis Miguel. Aquí miren. Apenas dice la T. Te observa, te observa. Redondea. Eso es un tom. Te observa cuando duermes. Y redondea. Cuando duermes. Te observa. Súper apretado para abrir después. Te observa cuando duermes. Entonces, aparte de que hay percusión vocal, afinación, hay diferentes colores de voz y diferentes impostaciones de voz en una sola frase. Entonces, el hecho de utilizar muchos recursos vocales en una sola frase le da riqueza a la interpretación. Te mira al despertar. Te mira, te mira, te observa, te mira, te observa, te mira, te observa, te mira, te observa. No intentes ocultar. Eso es voz de cabeza. No intentes ocultar. Un poco nasal. Para después redondear con voz entera. No intentes ocultarte de él. Pues siempre te verá. Pues siempre te verá. Con una escalera. Pues siempre y siempre percutiendo la voz. Porque este... Vuelvo a repetir. Esto es un swing. Entonces, el hecho de cantar con una Big Bang orquesta te da un plus importante para tu feedback al cantar. Porque cuando tú estás acompañado de muchos músicos, sobre todo de los brass, que son instrumentos sumamente potentes en una orquesta, eso te da el feedback para cantar mucho más fuerte, con mucha más potencia. Pero si tú esa potencia no la acompañas de control, no la acompañas de matices, es como, yo he dicho muchas veces ese ejemplo, es como pasarle un Ferrari a un mono. O sea, el poder no te sirve nada sin control. Vuelve después con calma nuevamente a cantar la canción para que tenga una intensidad sonora distinta. Y ahí lo hace plano. Él lo sabe todo, pero siempre pronunciando bien y siempre con la percusión vocal. Vamos a ver qué hace aquí. Afinación seco, perfecto. Ahí tú no ves ningún destemple, cero, nada. Y no es porque Luis Miguel esté cantando, ahora esté doblando en el videoclip, porque él canta así y lo ha demostrado un montón de veces en vivo. Yo ya me desafine ella. Con aire abajo. Vibrato rápido y apagado hasta el final. Qué hermoso, qué hermoso el del video. Cualquier onda disfrutando. Si tú lo disfrutas, miren cómo disfruta él de la música. Probablemente esté grabado, esté ensayado, no importa, pero yo he visto a Luis Miguel disfrutar cien mil veces más su música. Miren cómo disfruta. Disfruta su música, baila, la siente, porque esa es la única forma de transmitir al público alegría. Si tú estás cantando una canción triste y no estás en un contexto cantando, tú no vas a lograr transmitir al público esa pena que se necesita hacerle sentir. Si tú no estás viviendo la alegría de este Broadway Big Bang como Mickey en este instante, tampoco tú vas a sentir esa alegría. Entonces eso contagia. Santa Claus. Uy, ahí cambiamos maravillosamente. De voz con aire, se va a voz entera. A la ciudad. Con vibrato rápido. Contraste. Santa Claus llegó a enterar. A la ciudad. Vibrato al ritmo. A la ciudad. Hermoso. Observa cuando duermes. Y ahí lo hace más rápido después. Lo va haciendo distinto porque yo muchas veces he repetido que cuando tú estás interpretando una canción, la segunda parte, aunque sea la misma línea melódica, debes hacerlo distinto para que no suene siempre igual. Ya lo sabes. Aparte que aquí ya se va acercando al final y hay que ponerle un poco más de color, un poco más de power. Te mira al despertar. Ahí varió. Te mira al despertar. Con vibrato. No intentes ocultarte de él. Y ahí pone después un galleto final. No intentes ocultarte de él. Perdón. Un poco más de cabeza entera. No intentes ocultarte de él. Ocultarte de él. Ese recurso no lo había utilizado antes. Entonces se va utilizando distintos recursos porque se va acercando el final de la canción. Super power, super flower. Aquí. Observe lo que hace el drama atrás, miren. No intentes ocultarte de él. Cuando dice pues siempre te verá, escuchen el drum. Aquí. Eso igual es un feel drum. Entonces su voz es afinadísima. Tiene muchos recursos vocales. Diferentes tipos de voz. Tiene swing. Tiene capacidad interpretativa. Tiene modulación. Tiene percusión vocal. Tiene todos los recursos y bien utilizados donde ir. O sea, no donde ir, en donde deben ir. Él sabe de ti. Cantando plano después. Porque sube tono. Lo sabe todo. No intentes subir. Porque después utiliza el recurso. Él lo sabe todo. No intentes... A ver. Él sabe de ti. Plano, plano. Después con vibrato. Para que luzque ese vibrato justo al centro de la frase. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Para que voy a volver a repetir todo lo que lleva. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Cantándome a meso fuerte. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Me soporto con voz de cabeza porque nos vamos entera hasta el final. A la ciudad. Vibrato progresivo. A la ciudad. A mí me hace lo horrible, sí. ¡A la ciudad! Vibrato progresivo. ¿Por qué? Porque el vibrato, digamos, es un recurso que debe ser bien utilizado. Y no utilizarlo a cada rato porque cansa. Y él sabe dónde ponerlo exactamente para terminar con... ¡Ey! 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 ¡Perfect! ¡Perfect! ¡Ja, ja! El aplauso. Luis Miguel. Bueno, mis queridos amigos, yo espero que este análisis... Este... Más que un análisis, yo siempre he dicho que... Lo que yo veo en los cantantes me gusta transmitirlo a las personas. Bueno, es mi punto de vista, es mi visión personal de lo que hacen los cantantes. ¿No se me va a caer la batería? No. Espero que les haya gustado, estimados amigos. Y antes de invitarlos a suscribirse a mi canal, a que aprieten el botón de notificaciones. O bueno, ya lo dije ya. No debemos olvidar quién es el verdadero festejado esta Navidad. No importa si él no nació el 25 de diciembre. No importa si nació en marzo. No importa si históricamente no hay muchos registros de él. No interesa. Lo importante es saber que el 25 de diciembre es una fecha que se escogió para celebrar la natividad de Jesús. Y él vino acá a morir por todos nosotros y a entregarnos todo su amor, estimados amigos. Así que él es el verdadero festejado. Y esperemos que esta Navidad, más que preocuparnos de los regalos que nos vamos a entregar, que nos entreguemos mucho amor, mucha comprensión y mucha paz a todos nuestros seres queridos y amigos. Y lo mismo yo deseo para todos ustedes, estimados amigos. Un abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo y será hasta una próxima oportunidad.